Se asoma al balcón Gerund, esto obliga a dejar de votar y aún así es capaz de sacarse pasemosa para el martillazo de Peter Cornelí. Brutal el mate y casi mejor aún la asistencia. Sara Jiménez, tenemos protagonistas, un toque futbolístico también aquí en San Pablo. Sí, porque estamos con Lore Morón, futbolista del Real Betis Balompié, que imagino que como aficionado verde y blanco estará sufriendo, pero bueno, ¿qué te parece el partido? Bueno, como has dicho, estoy...